Chirigotas de Cádiz hay muchas, chinos todavía más. Pero una entrevista a un chino de una chirigota de Cádiz, solo podrás verla en el plató del Internet International Edition. Ah, se me olvidaba. Y por supuesto, Jimmy, uno de los tíos más elegantes del panorama televisivo nacional. ¿Lo he hecho bien? Para ser blanco no has estado mal.